Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Escobar, nací en la Ciudad de México, pero ya tengo varios años radicando en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Vine a estudiar jazz en el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, pero pues la verdad ya me queda vivir aquí. Y pues mi primer acercamiento a la música fue de semorrita, realmente. Yo estaba más como en danza varios años y ya en la preparatoria fue como que me decidí a la música y pues es algo que siempre me ha cobijado de una manera bien bonita, dependiendo de mis circunstancias personales, pero la verdad es que sí lo ha hecho. Pero también me ha puesto como en chinga en otras cosas, tanto profesionales como personales. Y pues es una plataforma bien importante y muy poderosa que tenemos todos los músicos o artistas. Si queremos dar algún tipo de mensaje, conectar con las personas y hacer algún tipo de impacto social, musical, de lo que tú quieras. Y bueno, básicamente es por eso que estoy en la música y me gusta la música. Y les mando saludos y muchos abrazos a todas las morras. ¡Gracias! 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 muchísimas personas que me han ayudado a crecer tanto personalmente como musicalmente. Todos los ámbitos musicales en los que me he desarrollado me han permitido conocer distintas personas con distintas personalidades, con distintos contextos que me han ayudado a crecer mi visión sobre el mundo. En la actualidad soy músico el 100% de mi tiempo, lo cual me hace verdaderamente feliz y verdaderamente agradecida que los caminos que he tomado, las decisiones que he tomado me han llevado a que a la actualidad yo pueda dedicarme el 100% en esta profesión. ¡Gracias! 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 Pues la música para mí es literalmente todo. o sea, que me ha acompañado desde que nací, desde mis tres años que canto, o sea, pasando por todas las etapas y por todos los géneros que hasta ahorita conozco, el interpretar, o sea, todo eso ha sido, pues, la única constante en mi vida, y pues ahora que tengo que componer, que estoy componiendo mis propias rolas, pues, está más loco todavía, ¿no? La revolución, o sea, de que ahora el canto también es para sincerarme yo, para fluir, para protestar, para sacar el dolor, etcétera, etcétera. Les voy a leer una décima que hice para el canto, y dice así. Canto porque me vivo, canto porque me siento, canto para ver adentro, canto por cualquier motivo, canto aunque suene agresivo, canto para agradecer, canto para no caer, desde mi vientre hasta mi garganta, suena mi cuerpo que aguanta, Vos, mi único poder. Gracias. 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 Gracias.